Bueno Tengo un poco de calor Y tengo un poco de reticencia No sé si está bien dicho Mira, tengo Dos problemas Uno es que quiero decir las notas Se me hace muy importante Pero el otro es que los dedos son muy importantes también Entonces te voy a pedir ya desde el principio Que los dedos La digitación Si la hagas Es que si no te fijas en la digitación Te va a evolucionar la pieza Y la digitación es fundamental O sea, no es nada del otro mundo O sea, no O sea, lo que me preocupa es que se puede cambiar fácilmente la digitación Si no te fijas La acomodas de otra manera y también sale O sea, ahorita que está lento Pero bueno Vamos a suponer Que Cuando hago Digo los dedos Por lo menos en una parte del patrón Pues me haces caso Y ya después digo las puras notas Bueno Tenemos el primer tiempo Bueno, que sería el cuarto tiempo Del de la cruza Haciendo un trino do re con dedo uno tres Y cerrando con un sido dedo dos y uno Bueno, ok Eso sale totalmente del patrón Es la una cruza Y vamos a manejarnos en los cuatro tiempos del compás Estos cuatro hacen el tiempo uno El tiempo dos El tiempo tres Y el tiempo cuatro Entonces Cuando sea necesario todo el tiempo Moa está refiriendo A los cuatro tiempos del compás Uno, dos, tres, cuatro Bien En este compás Los cuatro tiempos tienen las mismas notas La solfado Y tienen la misma digitación también Eso es un tipo de patrón O de modelo de compás Que vamos a encontrar En varias partes Es decir Hay muchos compáses que son iguales a este Las mismas notas Con la misma digitación Nada más cambiando de octava Estamos hablando de la solfado seis Cuatro, tres, dos, uno La solfado cinco Cuatro Y tres Bien Ok Dicho esto Vamos a hacer este compás ya juntos El ejemplo es el siguiente Y La Sol Fa Do La No saques la mano Nada más Las las a la izquierda La Sol Ese es el ejemplo Ok El dedo gordo debe de permanecer sobre el teclado No lo saques Los dedos nomás traslada los de izquierda a derecha Ahorita que estamos lentos Y comenzamos el compás Uno Y La Sol Fa La La Sol Diciendo las notas en voz alta La Sol Sol Fa Do La Sol Fa Do La Compás dos Tenemos el mismo modelo Nada más ascendente Y queda dos, tres, cuatro, uno Fa Solado Dos Tres Cuatro Uno Ese será el tiempo uno Fa Solado Fa Solado Fa Solado Y uno distinto Que es para Enlazar al compás tres Bien Fa Solado Dedos dos, tres, cuatro, uno Iniciamos en fa Tres Y Fa Sol La Fa Sol La Sol Ten cuidado en los traslados Observa tu dedo número dos Que se traslade bien Fa Sol La Sol La Ahí están los cuatro tiempos Y ahora tenemos este patrón que sería Fa Do La Sol Dedos dos, uno, cuatro, tres Y Fa Do La Sol Fa Do La Sol Fa Do La Sol Fa Do Fa La Bien Otra vez un cuarto tiempo que es distinto para enlazar Y ahora tenemos este Sol Do Sola De dos, tres, uno, dos, tres En el tiempo uno Y Sol Sol Y aquí viene el patrón Si bemol Do Sol La Cuatro, uno, dos, tres Tiempo dos Y Si Do Sol Si Do Sol La Si Do Sol La Seguimos Ahora este es un poco más fácil Porque como se acomoda la digitación Si La Sol Do Cuatro, tres, dos, uno En todos los registros Seis, cinco, cuatro y tres Y Y Si Si La Sol Do Si La Sol Do Si La Sol Do Si La Sol Do Sol Asido Con digitación dos, tres, cuatro, uno Y Sol La Si Do Sol La Si Do Sol La Si Do Sol La Si La Y Y ahora Sol Sol Do Si La Dos, uno, cuatro, tres Y Sol Do Si La Sol Do Si La Sol Do Si La Sol Do Sol Si Seguimos Bueno, este es diferente La Do Fa Sol Tres, uno, dos, tres La Do Fa Sol Y aquí inicia el patrón La Do Fa Sol Sería cuatro, uno, dos, tres Tiempo dos Y La Do Fa Sol La Do Fa Sol La Do Fa La Fa La Al final Casi decía Sol Bien, tenemos un compás un poquito diferente Tiempo uno y dos son de una manera Que sería Sol Fa Re Si Tres, dos, uno, cuatro Sol Fa Re Si Y ahora Sol Fa Re Si Pero Tres, dos, uno, dos Sol Fa Re Si Y ahora Do Fa Sola Uno, dos, tres Tres, cuatro Do Fa Sol La Igual Registro más agudo Seis Do Fa Sol La Tenemos la repetición Sol Fa Re Si Dos Tres, dos, uno, cuatro Sol Fa Re Si Y Sol Fa Re Si Tres, dos, uno, dos Sol Sol Fa Re Si Ahora Do Fa Sola Do Fa Sol La Igual Do Fa Sol La Bien Y aquí tenemos Y aquí tenemos ya una salida Los cuatro tiempos Tienen un patrón Nada más que es un poquito complicado de ver El primer Bueno, esta sería una formación A, B, A, B O sea, tenemos Sol La Sol Fa Sol La Sol Fa Que es igual aquí y aquí Y tenemos un Resi Do La Que es igual aquí y aquí Ok, entonces Y Sol La Sol Fa Re Si Do La Sol La Sol Fa Re Si Do La Y repetimos eso diciendo los números de los dedos Y Tres Cuatro Tres Dos Uno Tres Cuatro Dos Uno Cuatro Tres Dos Uno Tres Cuatro Dos Seguimos Sol La Sol Fa Re Si Do La Sol La Sol Fa Re Si Re Fa Mi Re Eh Decimos notas Y Sol La Sol Fa Re Si Do La Sol Fa Sol Fa Re Fa Mi Re Ahora números de los dedos, el mismo compás Y Uno Cuatro Tres Dos Uno Tres Cuatro Dos Uno Cuatro Tres Dos Uno Cuatro Tres Dos Bien, y ahora tenemos una subida también especial Do Do Sol Si Do La Sol Si Do La Sol Si Do La Sol Si Entonces Uno Tres Dos Cuatro Tres Dos Cuatro Tres Tres Cuatro Tres 3, 2, 4 y tenemos un compás de cierre, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, la, si, bemol, sol, haz los dedos, 5, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4, 2, 3, 1, ok? Y, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, cuarto tiempo, do, la, si, sol, acuérdate que los cuarto tiempos son diferentes porque necesitas salir del patrón y pegar al siguiente. Bien, esta es una repetición Sí. Y aquí es donde el patrón rompe En este acorde Entonces vamos a hacer estas notas ¿Qué serían? Otra vez, A, B, A, B Sol, A, Sol, Fa Tiempo 1 y 3 Y Residola, tiempo 2 y 4 Entonces, Sol, A, Sol, Fa, Residola De 2, pues 3, 4, 3, 2 1, 3, 4, 2 1, 4, 3, 2 1, 3, 4, 2 Ok Y Sol, La, Sol, Fa Re, Si, Do, La Sol, La, Sol, Fa Re, Si, Do, La Y esto no lo habíamos visto Este tipo de salida Pues ahí tienes todos los dedos Es importante hacerlos Siempre cierras con uno los grupos Para poder brincar al siguiente Vamos a hacer notas Y Sol, La, Sol Re, Do, Re, Do La, Sol, La, Sol, Re Do, Re, Do, Re Y ahora los números de ellos Nada más por disciplina Y 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3 Y esto Re, Do, Re, Do, Re, Do, Si, Sol, Mi, Fa, Re Do, Re, Do, Si, Sol, Mi, Fa, Re, Do, La Fa, Do, Re, Si, Fa, Do, Re, Si, Do Ok, bueno I, Do, Re, Do, Re, Do, Si, Sol, Mi, Fa, Re Haz dos dedos Do, Re, Do, Si, Sol, Mi, Fa, Re Seguimos Do, Re, Do, La Re, Do, La Fa, Do, Re, Si, La, Mi, Fa, Re Izquierda Sol, La, Fa Disciplina Vamos a hacer los números de dedos Y 4, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 2 1, 5, 4, 3 2, 1, 4, 2 1, 5, 4, 3 2, 1, 5, 3 Dos, uno, cuatro, dos, uno Dos, uno, dos Bien Y esto nos lleva a Re menor Es lo mismo pero en Re menor No me acuerdo que otro estudio hace esto Muy parecido, pero bueno, ahorita no importa En lugar de La Sol Fado Ahora es Fa, Mi, Re, La Cuatro, tres, dos, uno Y Fa, Mi, Re, La Re, Mi, Fa, La Dos, tres, cuatro, uno Y Re, Mi, Fa, La Re, Mi, Fa, La Re, Mi, Fa, La Re, Mi, Fa, Mi Y ahora Re, La, Fa, Mi, dos, uno, cuatro, tres Y Re, La, Fa, Mi Re, La, Fa, Mi Re, La, Fa, Mi Re, La, Re, Fa Re, La, Re, Fa Y ahora Dos, uno, dos, tres Mi, La, Mi, Fa Para hacer Sol, La, Mi, Fa, cuatro, uno, dos, tres Sol, La, Mi, Fa Otra vez Sol, La, Mi, Fa, cuatro, uno, dos, tres Sol, La, Mi, Fa Sol, La, Mi, Fa Espero no verte confundido en ese porque me paraba Pero bueno Y ahora es Sol, Fa, Mi, La Cuatro, tres, dos, uno Y Sol, Fa, Mi, La Sol, Fa, Mi, La Sol, Fa, Mi, La Sol, Fa, Mi, La Todo esto normal Ahora sigue Mi, Fa, Sol, La Dos, tres, cuatro, uno Y Mi, Fa, Sol, La Mi, Fa, Sol, La Mi, Fa, Sol, La Mi, Fa, Sol, Fa Ahora sigue Mi, La, Sol, Fa Dos, uno, cuatro, tres Y Mi, La, Sol, Fa Mi, La, Sol, Fa Mi, La, Sol, Fa Mi, La, Mi, Sol Cambiamos abruptamente de acorde Un Si mayor con séptima Re sostenido y Fa sostenido Tres, uno, dos, tres Y Fa, Re, Mi, Do Ahora Fa sostenido, La, Re sostenido, Mi Cuatro, uno, dos, tres Y Fa, La, Re, Mi Otra vez, cuatro, uno, dos, tres Fa, La, Re, Mi Fa, La, Re, Mi Y creo que oficialmente entramos a una de las partes más confusas Uy, pero pues nada, no, vámonos por cuatro tiempos Primer tiempo Fa, Mi, Re, Do Fa sostenido y Re sostenido Cuatro, tres, dos, cinco Y Fa, Mi, Re, Do Ahora segundo tiempo sigue siendo Fa sostenido y Re sostenido Y Fa, Mi, Re, La Tercer tiempo con Mi bemol Fa, Mi, Re, Si Y ahora Fa, Mi, Re, La con Mi bemol y La bemol Y Fa, Mi, Re, La Todo va a estar cerquita de donde estás Entonces tampoco es así como que tan difícil Ahora sigue Fa, Mi, Re, Fa, Mi bemol, Re, Si bemol Y Fa, Mi, Re, Si Fa, Mi, Re, La Fa, Mi, Re, La Repetimos Fa, Mi, Re, La en registro bajo Y Fa, Mi, Re Y Fa, Mi, Re, La Fa, Mi, Re, La Después Vamos a hacer lo mismo Fa, Mi, Re, La Y Fa, Mi, Re, La Ahora Mi, Re, Do, Si Con Do sostenido y Si bemol Y Mi, Re, Do, Si Mi, Re, Do, Sol Mi, Re, Do, Sol Ahora Mi, Re, Do, La Mi, Re, Do, La Mi, Re, Do, Sol 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 Bien, ahora Mi, Re, Do, Sol en el segundo tiempo, I, Mi, Re, Do, Sol, Re, Do, Si, Fa, Re, Do, Ah, Re, Do, Sostenido, no, Re, Do, Si, Fa, Do, Si, La, Mi, Do, Si, La, Mi, Todos con Do Sostenido, ¿no repetimos? I, Mi, Re, Do, Sol, Re, Do, Si, Fa Sostenido, Do Sostenido, Si, La, Mi Bien, aquí Si, La, Sol, Re y Si, La, Sol, Re, La, Sol, Fa Sostenido, Do Sostenido, La, Sol, Fa, Do, Sol, Fa Sostenido, Mi, Si Sol, Fa, Mi, Si Fa sostenido Mi, Re, La Fa, Mi, Re, La Mi, Re, Do sostenido Sol Mi, Re, Do, Sol Re, Do sostenido Si, Sol sostenido Re, Do, Si, Sol Lo mismo con Fa Re, Do, Si Fa sostenido Re, Do, Si Mi sostenido Tiempo 1, Do sostenido Si, La, Fa sostenido Do, Si, La, Fa Do natural Si, La, Fa sostenido Do, Si, La, Fa Do, Si, La, Mi Do, Si, La, Mi Do, Si, La, Re sostenido Do, Si, La Re sostenido Ahora, Si, La, Sol, Mi Si, La, Sol, Mi Si, La, Sol, Mi Si, La, Sol, Mi Si bemola, sol Mi si bemola, sol, re Si bemola, sol Re si bemola, sol, do sostenido Si bemola, sol Do sostenido Seguimos Re mi fa re Re mi fa re Do sostenido, re mi do sostenido Do re mi Do re mi fa re Re mi fa re Fa sol sostenido Fa Fa sol Sol sostenido Fa La si do sostenido Vean, aquí esta esta diferente La si do sostenido La La si do La Y lo mismo, la si do la Haz caso a los dedos 5 1 La si do la Todos dos sostenidos Do si la la Do si la la Y luego do si la la Do si la De do dos Bien, vamos a repetir este que salió de la nada Y La si do la La si do la Do si la la Ahora medio tono arriba Si bemol mayor Si bemol do re si bemol Si do re si Si do re si Re do si si Re do si si Son las mismas notas Subiendo y bajando Ah, es que estoy en la silla mala A ver Con razón Sentía Me tenía que agachar para verme Ahí está Ay, que barbaridad Llevo 25 minutos Con la silla Que no era Ok Y hasta estaba así Todo así Bien Si do re si Si mayor De si bemol Pasamos a si natural Do sostenido re sostenido Y Si do re si Si di Do sostenido re sostenido si Re sostenido do sostenido si Si Re do si Si Ahora pasamos a do natural Do re mi do Do re mi do Mi re do Mi re do Do sostenido Do re mi do Y aquí cambiamos ya Mi fa sol mi Mi fa sol mi Sol la si bemol sol Sol la si bemol sol Si bemol do do sostenido si bemol Si bemol do Do sostenido si Seguimos 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 Sol la si bemol sol Sol la si bemol sol Mi fa sol mi Mi fa sol Sol la si bemol sol Sol la si bemol sol Si bemol do sostenido si bemol Si bemol do Do sostenido si bemol Este se repitió Y pasamos a este patrón Mi re do sostenido sol Mi re do sostenido si bemol Mi re do sostenido si bemol Mi re do sostenido si bemol Mi re do sostenido sol Mi re do si Mi re do sostenido si bemol Y se repite Mi, re, do, sol Do, re, mi, si Sostenido, re, mi Si bemol, mi, re, do, sol Mi, re, do, sol Do, sostenido, re, mi, si No tiene dedos Pero son los mismos O sea, del dedo 4 en medio Ay, bueno, lo voy a notar O sea, 4, no, ¿qué pasó? Eh, dedo 4 ¿Qué es tu esperación? 4, 1, 4, 5 No, este es 2 4, 1, 2 O sea, los mismos dedos que has estado usando siempre Vamos a borrar las otras Pestañas Para que no nos vuelva a pasar eso Mmm Ok, entonces ahora Ah, pues ya hicimos este Seguimos adelante Ahora con lo natural Y si bemol, ok Y mi, re, do, sol Mi, re, do natural, sol Mi, re, do natural, si bemol Mi, re, do, sol Mi, re, do, si bemol Seguimos Mi, re, do, sol Do, re, mi, si bemol Mi, re, do, sol Do, re, mi, si bemol Ay, a menos las ansias de los dedos 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Para que cheques si lo estás haciendo bien Seguimos con los cambios Todo esto es la parte media de aquí Sigue nada más regresar al principio Y se acaba No más que el final Está muy extenso y diferente I, mi, re, do, sol I, mi, re, do, sol Fa, mi, re, sol sostenido Fa, mi, re, sol sostenido De nuevo Fa, mi, re, sol sostenido Mi, re, do sostenido, sol 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 Fa, mi, re, sol. Fa, mi, re. Sol sostenido de nuevo. Fa, mi, re. Sol sostenido. Fa sostenido, mi, re sostenido, la. Fa sostenido, mi, re sostenido, la. Sol, fa, mi, si bemol. Sol, Fa, Mi, Si bemol Sol, Fa, Mi, Si bemol Fa, Mi, Re, La Fa sostenido, Mi Re sostenido, La Y el último compás antes de reexponer Fa sostenido, Mi Re sostenido, La Sol, Fa, Mi, Si bemol Sol, Fa, Mi Si bemol Sol, Fa, Mi Si bemol Sol sostenido, Sol, Fa, Si Natural Sol sostenido, Sol, Fa, Si Natural Bien Y ahora La solfado, esto es igual que al principio Ok, 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 ok Y pues yo creo que va a romper en el mismo que rompió hace rato Aquí Bien, vámonos despacio Ok, yo creo que a estas alturas ya más o menos Estamos cómodos Sol, La, Sol, Fa Tres, cuatro, tres, dos Y Sol, La, Sol, Fa Si, Sol, Fa, Si Esto es diferente, uno, tres, dos, uno Si, Sol, Fa, Si Sol, Fa, Si, Sol Tres, dos, un, tres Sol, Fa, Si, Sol Y luego, Fa con dedo dos Y mano izquierda Si, Sol, Fa, Si Bien Para que la derecha tome Dos, uno, dos Re bemol, Fa, Sol Fa, Sol Y aquí tome este Este patrón Re bemol, Fa, Sol Re bemol Cuatro, uno Dos, cuatro Fa, Sol, Re bemol, Fa Uno, dos, cuatro, uno Fa, Sol Sol, Re, Fa Y aquí Sol, dedo dos Re bemol, Fa, Fa Sol, re bemol, Fa Fa Bien, aquí vamos a romper todo ya Vamos a ir al final Patrones nuevos Do, Sol, Fa, Do Esto ya es el final Nomás que está largo Do, Sol, Fa, Do Cinco, tres, dos, uno Luego sigue Tres, dos, uno Tres, Sol, Fa Do, Sol Sol, Fa, Do Fa, Do, Sol Fa, Do, Sol La, dos, uno, tres, dos Fa, Do Sol, Fa Perdón Fa, Do, Sol Y aquí otra cosa Izquierda Do, Fa, Mi, Re Fa, Fa, Mi Bueno La primera vez que la derecha Tiene algo como esto Si bemol, Mi Si bemol El Mi baja Re El Re se hace Yo no puedo con el dedo tres Puedo con el dedo dos Y luego si bemol Do, La Que también está bien difícil No alcanzo Tal vez haciendo una por una Pero bueno Si Ok, bueno Seguimos adelante No creo que haya Ahorita razón de repetirlo Y vamos a ver Que está pasando Despacio No te desesperes Porque estamos En una En patrones nuevos Fa, Mi, Sol No Fa, La, Mi, Sol Cuatro, uno, dos, cuatro Tiempo uno Y Fa, La, Mi, Sol Ahora Fa, La, Mi, Sol Tres, uno, dos, cuatro Y Fa, La, Mi, Sol Y ahora Fa, La, Sol, Mi Tres, cinco, cuatro, uno Fa, La, Sol, Mi Fa, Mi, Bemol, Sol La, cinco, cuatro, uno, dos Fa, Mi, Sol Tiempo uno Si bemol, Mi bemol, Re, Mi Deo tres, cinco, cuatro, uno Y Si bemol, Si, Re, Mi Tiempo dos Fa, Do, Si bemol, Do sostenido Dos, cinco, cuatro, uno Y Fa, Do, Si bemol, Do sostenido Re, La, Sol, Do Dos, cinco, cuatro, uno Y Re, La, Sol, Do Si bemol, Si bemol, dedo dos Mi bemol, dedo cinco Y nos hacería dos, cinco, cuatro, uno Y Si bemol, dedo dos Mi bemol, dedo dos Bien Para hacer este tipo de patrón Sol, La, Sol, Re, Do, Re, Do Fa, Mi, Fa, Mi, La, Sol, La, Sol, Re, Do O, hasta ahí Con dedos, pues, que vienen indicados Dos, tres, uno, cuatro Sol, La, Sol, Re Y Sol, La, Sol, Re Dos, tres, uno, cuatro Do, Re, Do, Fa Y Dos, tres, uno, cuatro Mi, Fa, Mi, La, Dos, tres, uno, cuatro Y Dos, tres, uno, cuatro Sol, La, Sol, Re Y Sol, La, Sol Bien Ahí rompemos ese patrón Porque sigue muy diferente Do, Mi, Sol, Fa, uno, dos, cuatro, uno Y Do, Mi, Sol, Fa Sol sustenido, Si bemol, La, Si Dos, tres, uno, dos Y Sol, Si, La, Si Re, Do, Mi, Fa Y Re, Do, Mi, Fa Re, Do, Mi, Sol Me equivoqué Re, Do, Mi, Sol Fa, dos, tres, dos, tres, uno Y Un, dos, tres, Y Bien, ahora vamos a empezar a bajar Si, Do, Fa, Mi Y Si, Do, Fa Haz caso a los dedos Todos Las notas están ideadas Mi bemol, Do, Re, Si bemol Y Mi bemol, Do, Re, Si La, Re, Do, Sol Y La, Re, Do, Sol Sonora, Re bemol, pero no estaba bien Sol, Fa, Mi bemol, Do Y Sol, Fa Mi bemol, Do Seguimos con los patrones Si bemol, Mi, Re, Fa Sostenido Y Si bemol, Mi bemol, Re Do Sostenido Sol, Do, Si bemol, Do Sostenido Y Sol, Do Si bemol, Do Sostenido Re, La, Sol Re, La, Sol, Do Si bemol, Mi bemol, Re, La Y Si bemol, Mi bemol, Re, La Ahora Dos, tres, un, cuatro Sol, La, Sol, Re Y Dos, tres, un, cuatro Dos, tres, un, cuatro Do, Re, Do, Fa Do, Re, Do, Fa Dos, tres, un, cuatro Mi, Fa, Mi, Re Dos, tres, un, cuatro Do, Re, Do, Re Dos, tres, un, cinco Y Do, Re, Do, Re Ahora Do, Re, Do, Sol Do, Re, Do, Sol Fa, Sol, Fa, Re Fa, Sol, Fa Do, Re, Do, Sol Fa, Sol, Fa, Re Fa, Sol, Fa, Re Do, Re, Do, Fa Do, Re, Do, Fa Mi, Fa, 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 Mi, Fa Fa Sol Fa Re, Fa Sol Fa, Do Re Do Sol, Fa Sol Fa Re, Fa Sol Fa Re, Fa Sol Fa Re, Do Re Sosteñido Fa Mi, Fa Sostenido La Sol Si, Fa Sostenido La Sol Si, Re Do Re Sostenido Fa, E F F Fm 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 do la sol re si de mol fa sostenido sol re do la sol re do la sol re si de mol fa sostenido sol re do la sol re do la sol re tiempo 1 do la sol re do la sol re tiempo 3 do la sol re do la sol re y tiempo 4 do sol la sol do sol la sol bien y seguimos con el cierre últimos dos sistemas fa fa y bien fa si bemol la re 2 4 5 2 y fa si bemol fíjate que dice 2 4 yo puse 5 y fa si bemol la re do sol fa si bemol la red ola la re do sol la re do sol me equivoqué fa si bemol la re se repite fa si bemol la re do sol fa si bemol do sol fa si bemol la re do sol fa si bemol la re baila el sol fa si bemol do sol fa si bemol do sol ba si bemol do sol la re do sol Fa, Re, Do, Si, La, Re, Do, Sol, La, Re, Do, Sol, Fa, Re, Do, Si, Bemol, La, Re, Do, Sol, 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 La, Re, Y aquí tenemos sugerencia de dedo, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cinco No sé, la verdad es que vamos a hacer uno, dos, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, fa, la, do, mi Y Fa, la, do, mi Uno, dos, tres, cuatro Fa, la, do, mi Fa, la, do, mi, uno, dos, tres, cuatro Y Fa, la, do, mi Y fa, la, do, mi Fa, la, do, mi Y luego fa, fa La, mi, la La, re, fa, la Do, sol, do Y do, fa, la, do, fa Bueno, pues es video uno, me hubiera gustado ir más rápido Podemos hacer video dos De una vez, así como hicimos con el, ¿qué estudio era? Cinco, seis, siete, con el siete Ah, pues con el pasado Pero no sé Es que me preocupan los dedos Y si nos damos más rápido Los dedos pueden quedar Mal ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí Vamos a hacerla de una vez Este, muchas gracias a todos los que vieron Bye A ver, ¿dónde está mi mouse? Aquí está Bye Bye Gracias.